Hola, soy Andrés Mesa Escallón y hoy vamos a hablar de dónde está el límite del cielo. ¡Bienvenidos! Cuando decimos que el cielo es el límite, usualmente nos referimos a que podemos soñar prácticamente sin limitaciones porque el cielo es infinito. Sin embargo, lo que vemos cuando miramos hacia arriba, es decir, nuestra atmósfera, sí tiene límites. De hecho, junto con la gravedad y el campo magnético, la atmósfera es el atributo de nuestro planeta más valioso y escaso del sistema solar. Y aunque la damos por sentada, nuestra atmósfera nos da tantos beneficios que harían poner verde de la envidia a cualquier marciano. Nuestra atmósfera se divide en varias capas, cada una menos densa entre más lejos esté el nivel del mar. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y finalmente la exosfera. La troposfera llega hasta 20 kilómetros por estos trópicos y se va adelgazando hacia los polos. La caracteriza la presión atmosférica, gracias a la cual el agua puede circular en estado líquido por nuestra superficie. Sin presión atmosférica, los océanos se evaporarían y lo poquito que quedara de ellos se volvería hielo bajo el suelo. Además, esa presión, que va disminuyendo con la altura, es lo que nos permite respirar. Ahora, así lo pude comprobar cuando siendo caleño, me quedé sin aliento al subir escaleras en Bogotá, que está a 2.640 metros, y en Cusco, que está a 3.399 metros. La altitud hasta la cual la presión alcanza para respirar es apenas de 19,2 kilómetros, llamado límite de Armstrong. Pero no este Armstrong, sino este. Por eso, las astronautas cuando salen al espacio deben llevar, además de oxígeno, suficiente presión atmosférica en sus trajes, que los hace ver apretaditos como un tamal. Otro beneficio de la troposfera es que distribuye la luz y el calor del Sol. Los fotones provenientes del Sol rebotan entre las moléculas de aire como en un juego de pinball, haciendo que el cielo se ilumine. Por eso de día podemos ver bajo techo con las ventanas abiertas, incluso cuando no hay rayos de luz solar directa entrando. De manera similar, la radiación solar calienta la superficie y transmite ese calor al aire, como cualquier caja de año sabe por experiencia propia. Gracias a que parte de ese calor queda atrapado en la troposfera, es que durante las noches nuestra temperatura baja, pero no tanto como en los polos, ya que allá la troposfera es tan delgadita que solo llega hasta 6 kilómetros. La estratosfera llega hasta 50 kilómetros de altitud, y se caracteriza porque, a diferencia de la troposfera, la temperatura no disminuye con la altitud, sino que aumenta. Al haber menos presión atmosférica, las moléculas de aire no están agrupadas a la fuerza en una mezcla homogénea, sino que diferentes moléculas se agrupan por estratos. La más famosa de dichas moléculas es la de ozono, o 3, cuya capa bloquea la mayoría de la radiación del espacio exterior. Por las capas inferiores de la estratosfera, alcanzan a volar los grandes jets, huyendo de la turbulencia y la resistencia del aire de la troposfera. Pero a las capas superiores solo llegan algunos globos, que vuelan gracias a la elevación flotante, en lugar de la elevación directa, de las que hablamos en otra columna. Hablando de globos, ¿se acuerdan de Felix Baumgartner? En 2012 llegó en un globo a una altitud de 38,9 kilómetros, desde donde se arrojó en caída libre por 4.3 minutos. En 2014, Alan y ustedes le ganó al llegar en su globo a 41.4 kilómetros y saltar en caída libre por 4.5 minutos. Luego de la estratosfera está la mesosfera, donde se queman sin causarnos daño la gran mayoría de los meteoritos, que continuamente bombardean la Tierra. Esta capa llega a altitudes entre 85 kilómetros y 100 kilómetros, que están íntimamente relacionados con Theodor von Kármán. En 1957, este físico e ingeniero calculó que la altitud donde un avión ya no encuentra nada de elevación directa por falta de aire es donde termina la aerodinámica y empieza la astronáutica. Este punto, entre 83.8 kilómetros y 91.4 kilómetros, es el que se conoce como la línea jurisdiccional de Kármán. Puede entenderse como la zona donde termina la jurisdicción que aplica las aeronaves y empieza la de las naves espaciales. Sin embargo, en 1961, la FAE, o sea, la Federación Aeronáutica Internacional, adoptó el límite de 100 kilómetros, por ser más práctico y que se conoce simplemente como la línea de Kármán. Esta altitud también es reconocida por la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, que la hace un poquito más oficial. Después está la termosfera, hogar de las auroras boreales y de la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura. La termosfera llega hasta 600 kilómetros. Finalmente, le sigue la exosfera, que llega hasta 10.000 kilómetros, y donde solo hay uno que otro átomo desparchado de hidrógeno o helio. En conclusión, el límite del cielo realmente está donde lo queramos poner, y en una próxima columna hablaremos de Jeff Bezos, Richard Branson y otros que nos están llevando a romper ese límite. Gracias. Gracias.